Papi, llámalo. Sí. Vamos, 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 venga acá, acá, vamos. Tobi, vamos, bájate, vamos Tobi, Tobi. Ven acá, ven acá, ven acá, Tobi, 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 a ver, vamos, 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 Tobi. Bájate, ya he visto lo hiciste. Tobi. Chao, Tobi. 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 Y la va a golpear, mi amor. Ponga la cámara ahí que la golpea. Chao, Tobi. Tobi, 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 Tobi. Tobi, 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 Tobi. Ay, sí, ay, sí, no eres capaz, ¿será que no? Si ya te vi. ¿Te va a tocar otra vez? Porque ya te voy a ayudar. Dale, te vi. Chao. Tobi. ¿Quió? ¿Qué más? Dale, dale, tú puedes, dale. Sí, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes hacer su maleta. ¡Eso! ¡Bravo, Tobi! ¡Bravo, Tobi! Ahí lo pensó y lo logró. Ahí lo pensó y lo logró. Ahí lo pensó. ¡Bravo, Tobi! ¡Bravo, Tobi! ¡Bravo, Tobi! ¡Bravo, Tobi! ¡Bravo, Tobi! Adiós.